¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos en el piso. Mañaneros, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, realmente queríamos conversar de esta iniciativa, de esta ONG a la que vos pertenecés, que realmente nos pareció muy oportuna y muy generosa, ¿no? Bueno, mira, es una oportunidad para encontrar un rol en esta situación que estamos viviendo, donde el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo muy grande, del Estado Provincial está haciendo otro esfuerzo muy fuerte para contener la pandemia en sus distintos aspectos y nosotros como ciudadanos entendíamos que teníamos que encontrar un rol solidario fundamentalmente para dar una mano. Es un proyecto sencillo, muy sencillo, es para las personas de 65 años o más que estén solas. Esto es importante, que estén solas, que no tengan a nadie que le dé una mano, un hijo, un nieto, un vecino que les pueda hacer las compras y sabemos que a esa edad salir, exponerse en este momento es mucho más peligroso quizás que para nosotros, que somos un poco más jóvenes. Así que es así el servicio. Mira, nosotros tenemos un teléfono de WhatsApp, que ahora te lo voy a pasar, a donde nos llaman o nos dejan un mensaje. Nosotros vamos a la casa los días sábados, vamos a la casa, buscamos el pedido, cómo hacer los mandados, como antes hacíamos los mandados, buscamos el pedido, la listita, azúcar, hierba, las cosas de la casa o cosas de farmacia. Vamos a la farmacia o a la despensa más cercana, de paso le damos una mano para que vendan los negocios locales, los negocios de barrio, hacemos las compras, le devolvemos, le traemos el vuelto, le traemos la listita o la factura, la listita con los precios de todo lo que se ha comprado y la cuenta general y los productos. Cabe destacar de que nosotros no cobramos nada para hacer eso. Es una mano, es una acción solidaria para estar cerca, para encontrar nuestro rol como ciudadanos en esta situación. Así es, estamos viendo, Lucas, en pantalla el número de teléfono para contactarse por WhatsApp, 351-237-3166. Así que si residís en Villa Allende o tenés un conocido, agendalo en este momento. Lo reiteramos, 351-237-3166, importante para colaborar de ese modo. Y si uno quisiera ser voluntario, Lucas, ¿se puede sumar a esta iniciativa? Sí, por supuesto que se sume a ese número. Pero es importante esto, estar atento a esto. Los pedidos se toman, porque no somos una superestructura, ¿sí? Entonces, nos organizamos bien sistemáticamente por cada barrio. Los pedidos se toman a cualquier hora del día de lunes a viernes. El viernes a la tarde se cortan los pedidos, organizamos el viernes a la tarde todo, y el sábado hacemos las compras y las entregas. El día sábado no tomamos los pedidos, sí hacemos las compras y las entregas, porque no compramos en un solo lugar. Si nos llaman de Barrio Lomas, hay una persona encargada de Barrio Lomas, encargamos en la despensa de Barrio Lomas, que nos tenga preparado el envío, lo buscamos y se lo llevamos a la casa. Si nos llaman de otro barrio, hacemos lo mismo en la despensa de ese barrio. En el comercio que generalmente esta persona compraría, en la farmacia que generalmente esta persona compraría. Buenísimo, buenísimo. Es una acción sencilla, es hacer los mandados. Nada más, pero creo que suma, que colabora en esta situación. Y que tiene una función importante para el resguardo del grupo de riesgo principal del coronavirus, que son los adultos mayores. Recordemos que está vinculado a aquellas personas mayores de 65 años que se encuentran solos o solas. Lucas, ¿cuándo presentaste esta iniciativa y ya has tenido voluntarios o el pedido de adultos mayores que quieren que les hagan los mandados, por ejemplo? Sí, no es una iniciativa personal, es una iniciativa de FADIS, que es la Fundación Argentina por la Inclusión Social. Trabajamos en Villa de Allende desde hace un tiempo. También está pensada desde lo que podíamos hacer, desde lo que podíamos colaborar, veíamos de qué manera el Gobierno Nacional estaba abordando con medidas muy fuertes la pandemia, de qué manera el Gobierno Provincial estaba abordando también las necesidades estructurales aquí en Villa Allende. Pero nosotros creemos fuertemente que la solidaridad es algo que la tenemos que ejercer, que tenemos que tomar un rol en esta situación. Era difícil pensar qué hacer si no podíamos salir, que hay muchas medidas restrictivas al respecto. Y si nos ocurrió esto, que es un grupo muy vulnerable, de 65 años para arriba, inclusive te diría de 60 para arriba, si te contagia el virus estás mucho más jodido que si sos joven. Entonces, para que no se expongan, simplemente y sencillamente nos propusimos ver de qué manera o cuáles eran las salidas obligatorias. Y lo obligatorio es ir a buscar las cosas para comer o para curarse. Si hay algún otro pedido especial que se necesite, por supuesto que le buscamos la vuelta para darle una mano. Pero fundamentalmente es comida y alimentos. Anoche una persona que se contactó, la verdad que nos tiró una idea que no la habíamos visto, que la vamos a tomar. La adelanto ahora, que son las mamás solas. Las mamás que tienen todo el chiquitío en la casa y viven solas y tienen que salir. Y si tienen que salir, tienen que salir con los chicos. No los pueden dejar solo en las casas cuando son chiquitos. Te hago una serie de preguntas, Lucas, vinculados a temas de temores y la inseguridad de los adultos mayores. ¿Cómo se van a identificar estos voluntarios que pasan a pedir el mandado? ¿Cuáles serían los horarios? ¿Cómo se identifican? Mira, nosotros pensamos en eso también, de que no haya un vivo, de que se arrime a pedir la plata de los mandados y después no aparezca o que se ingrese a la casa. Nosotros vamos a ir con el teléfono, con el aparato, a donde ellos llaman, que es este número que nosotros publicamos, 351-2773-166. Él va a hablar con la persona que habló, con la persona que recibió el llamado. Como te repito, no somos una superestructura, entonces vamos a ir casa por casa, haciendo que llame de nuevo, retomamos el diálogo ahí, no ingresamos a la casa, tenemos un contacto mínimo, recibimos el pedido. Hay muchas personas que no lo pueden pasar por WhatsApp, porque son grandes, porque manejan un poco el teclado, y es más fácil pasarlo en un papelito anotado. Para nosotros y para nuestras medidas de seguridad es mejor que sea por WhatsApp, pero si es por un papelito, mejor no ingresamos a la casa en ningún momento, tomamos la notita con todos los pedidos y volvemos. Pero sí, va a retomar el diálogo, escúchame, va a retomar el diálogo que tuvo un día antes, dos días antes, con la persona que lo tuvo. Claro, muy clarísimo, la verdad, Luca, la verdad que esta iniciativa que están realizando es para recomendar, ya se avivamos en Córdoba, tengamos conocidos, familiares en Villa Allende, es para compartir. Lo celebramos. Lucas, felicitaciones y muchas gracias. Es solo para Villa Allende, por la razón que no lo pudiéramos hacer para toda la provincia, no tenemos la estructura, es solamente una acción solidaria, voluntaria y lo hacemos con muchísimo gusto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Lucas, muchas gracias por tu amabilidad y atendernos. Que tenga buen día. Un abrazo grande a los medios de comunicación. Bueno, realmente una muy buena idea para los adultos mayores.